¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Pensaste que ibas a quedar atrás! ¡Así! ¡Con cariño! ¡Aquieto! ¡Y a ti la vega! ¡Y a ti la vega! ¡Y a ti la vega! Esta noche tomaré, esta noche bailaré Así es la vida, vida la soltera Esta noche tomaré, esta noche bailaré Así es la vida, vida la soltera Vamos a bailar Borrachita, solterita, vamos a bailar Cervecita, tomaremos toda la noche Borrachita, solterita, vamos a bailar Cervecita, tomaremos entre solteras Todas las solteras A votar y a votar Saltando, brincando, saltando, brincando Esta noche tomaré, esta noche bailaré Así es la vida, vida la soltera Esta noche tomaré, esta noche bailaré Así es la vida, vida la soltera Vamos a bailar Borrachita, solterita, vamos a bailar Cervecita, tomaremos toda la noche Borrachita, solterita, vamos a bailar Cervecita, tomaremos entre solteras Ahí va, para todos mis seguidores De redes sociales Como saltamos, aquí, aquí, aquí Borrachita, solterita, vamos a bailar Borrachita, solterita, vamos a bailar Cervecita, tomaremos toda la noche Borrachita, solterita, vamos a bailar Cervecita, tomaremos entre solteras Un saludo Para mi sobrina Pichu Vega Solterita Pero nunca sola Y para ti, madrecita Josefina, tu asquiza Siempre te llevaré En mi corazón Hey tú, pensaste que iba a quedar atrás Así Con cariño Así y eso Miracita, ven Buscita del amor